¡Hola, amigas y amigos! Seguimos aprendiendo con los juegos animados de Baby Radio. Jugamos con nuestro amigo Mon. A ver cuál de estos objetos es de un color primario. ¡Vamos allá! Libro, imperdible, pincel, sacapuntas... ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí, es libro, rojo! ¡Seguimos jugando! ¡Sí! Probemos ahora con estos otros. Oso, pelota, pluma, lápiz... ¡A ver! ¡Sí, es pluma, azul! ¡Seguimos jugando! Atención a estos otros. Aro, lechuga, libro, globo... ¡A ver! ¡Sí, es globo, amarillo! ¡Seguimos jugando! ¡Seguimos ahora con más! ¡Uvas, pajarita, monopatín, taburete... ¡Sí, es pajarita, azul! ¡Sí, es pajarita, azul! ¡Seguimos jugando! ¡A ver estos objetos! ¡Coche, corbata, pimiento, cepillo de dientes! ¡Sí, es coche, amarillo! ¡Seguimos jugando! Vamos ahora con los últimos objetos. Sombrero, pupitre, aro, olla... ¡A ver! ¡Sí! ¡Claro, es aro! ¡Rojo! ¡No olvidéis seguir aprendiendo con los juegos animados de Baby Radio! ¡Sí, Claro, es aro! ¡No olvidéis seguir aprendiendo con los juegos animados de Baby Radio! ¡A ver, mirad, mirad, miro ojo! ¡Vamos ahora con los juegos animados de Baby Radio! ¡Sí, cita, chicas, 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 chicas! ¡A ver, mirad, 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 mirad.'' Gracias.